Música Bienvenidos sean una vez más a su programa interactivo como todos los viernes en punto de las 7 de la noche mi nombre es Monce Hernández y se encuentra conmigo Omar Vázquez y el día de hoy tenemos mucha información, yo estoy muy contenta Omar y es que el día de hoy culminamos con una serie de festejos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha llevado a cabo en el mes de septiembre y el día de hoy 30, el día 30, cerramos porque es el día de la universidad y pues estamos muy contentos, ¿no? porque estuvimos dándonos la vuelta por las diferentes actividades que se hicieron para conmemorar el mes de la universidad y en particular el día de hoy, el día de la universidad Así es, y aquí en interactivo las van a ver todas Así es, oye antes de arrancar de lleno con nuestro programa me gustaría comentarles quiénes se pueden poner en contacto con nosotros se lo recorramos semana tras semana pero sin embargo no nos cansamos la línea telefónica ustedes ya la conocen 826-1346, 826-1346 nuestro correo electrónico también aparece ahí abajito en un cintillo lo único que tienen que hacer es buscar o a través del correo electrónico mandárnoslo a la dirección interactivo arroba o a slp.mx y ahí ponerse en contacto con nosotros pero también tenemos redes sociales activadas para ustedes Así es Omar, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar nada más tecleando programa interactivo nos agregan, dejan su comentario y estamos al pendiente semana tras semana de todo lo que quieran Me parece perfecto, arrancamos de lleno con el programa del día de hoy y es que a continuación les presentamos una entrevista que tuvimos con el ingeniero Gerardo Villet, el ex jefe de la división de vinculación de aquí de nuestra universidad en el cual nos habla un poquito acerca de los antecedentes, de la historia de cómo se ha venido dando a cabo, llevando a cabo el baile del recuerdo como era antes el llamado, sin embargo ya ha tenido algunas modificaciones e incluso nos comentaron aquí en la producción que ha tenido algunas o sea, como que ha estado de manera intermitente sin embargo ya de unos años para acá se ha vuelto toda una tradición para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¿Qué te parece si checamos la entrevista? Vamos a ver qué nos dice Ahorita regresamos Ahorita regresamos Como estamos hablando de un evento que tiene ya muchos años en la institución concretamente quienes más recuerdan de esto lo ubican en los años 50 lo que se llamaba, en aquella ocasión había varios bailes que eran icónicos de nuestra institución y esos bailes, evidentemente quien tiene más recuerdos son los historiadores de nuestra institución así es que ahí recurrimos a dos personas que son icónicas al contador Sergio Arturo Reyes que es una persona que ya tiene muchos años en esta institución y que además se ha dedicado a recolectar información histórica de nuestra institución y a ponerla en algunos documentos por escritos y también recurrimos al señor Javier Villegas que tiene mucha información al respecto Entonces ellos nos iban a ubicar estos inicios en los años 50 y nos hablan de varios bailes que había en aquella ocasión que eran bastante conocidos voy a comentarles los nombres era el baile del estudiante, el baile de las embajadoras y el baile blanco y negro y este baile se realizaba simultáneamente en los patios central y el segundo patio del edificio central Entonces estos eventos eran tan importantes en el San Luis de entonces que no se caracterizaba por tener demasiados eventos de esta naturaleza que la sociedad completa se reunía en el edificio de la universidad para gozar de este evento pero además jalaba gente de la región venía gente de Zacatecas, venía gente de Aguascalientes y venía gente del estado de Durango, de Querétaro a participar en estos eventos en los años 50 Luego después, lo que sería el antecedente directo ya de nuestro baile es lo que llaman el gran baile del recuerdo de la universidad y ese se empezó a hacer con el primer radio maratón que fue en el año de 1965 estamos hablando ya de 46 años de historia de este evento y en este evento pues ya teníamos la presencia de las grandes orquestas de aquel tiempo los grandes artistas en aquel entonces teníamos artistas como la orquesta de Luis Alcaraz Paul Muriat entre otros había también muchos artistas locales como era el caso de la Jazz Capri como era también el caso de la orquesta Premier que todavía hasta el año anterior, hasta la edición anterior todavía nos acompañó esta orquesta amenizando este evento así que te imaginarás 46 años de historia con los mismos músicos pero por tener otros nombres icónicos por ejemplo, en ese baile del Día del Recuerdo de la Universidad estuvo Agustín Lara Carlos Campos Carlos Tirado estuvo también Javier González Alfredo Urdian y bueno, como habíamos comentado la Jazz Capri, la Orquesta Premier la Comparse Estudiantil la Orquesta Luna Azul y Fran Purcell, entre otros se suspendió a finales de los sesentas el baile por cuestiones políticas y nada más se recuperó una sola vez en aquella ocasión en el año que sería finales de los sesentas principios de los setentas vino Paul Muriat con su orquesta y este dato es interesante porque se suspende un tiempo por las cuestiones políticas se retoma con Paul Muriat pero Paul Muriat es una, de alguna manera un dato interesante suspende el baile a la mitad de la orquesta a la mitad del evento y lo suspende porque él dice que su música no es para bailarse es para escucharse entonces sienta a la gente y lo pone a escuchar su música más que desarrollarse el evento como un baile pues se desarrolla como una audición como un concierto de Paul Muriat evidentemente Paul Muriat era un artista que era reconocido a nivel mundial por su música hay otro evento también interesante en esta historia de los bailes que tiene que ver con una ocasión en la que vino precisamente la orquesta de Luis Alcaraz y que tuvo un accidente la orquesta tuvo un accidente cuando llegan aquí a cuando vienen transportándose a San Luis Potosí antes del baile más sin embargo recuperándose del accidente los músicos llegan al lugar del evento y aún así tocan tocan para la gente con toda la desgracia que habían ocurrido que habían vivido tocan en el evento y el evento se desarrolla normalmente pero más sensibilizados se vuelve a suspender y se retoma a mediados de los noventas con el hijo Jaime Valle en esa ocasión hace un gran evento en el que hay tres orquestas que amenizan al baile que sería la orquesta premier que sería el grupo de Luis Alcaraz y la comparsa estudiantil es un buen evento es un buen regreso ya no como baile del recuerdo sino como gran baile de la universidad pero desafortunadamente tiene que volver a suspenderse porque el edificio central entra en remodelación entonces esta parte de la remodelación no podemos utilizar las instalaciones del edificio central hasta que a finales de los noventas principios de los dos miles se vuelve a iniciar ya de manera continuada en los últimos siete años nuestro gran baile gran baile del día de la universidad porque hay que saber que las primeras ediciones se hacían en el mes de mayo entonces en el mes de mayo son noches que son de mucha luz son noches de mucho calorcito ajá y eventualmente poca lluvia cuando se retoman estos eventos con el hijo Jaime Valle y más adelante con el licenciado Mario García ya se hacen pero dentro del marco de los eventos del día de la universidad o ahora del mes de la universidad entonces como estos están planteados en el mes de septiembre 30 de septiembre pues el baile se mueve al fin de semana más cercano al 30 de septiembre esto bueno pues tiene cosas interesantes con opciones interesantes es muy simbólico el evento en estas fechas desafortunadamente también es una fecha en la que en San Luis pues acostuma a llover y esto le mete otro asunto interesante al baile porque hemos tenido ocasiones en las que a mitad del evento empieza a llover pero la gente no se va la gente se queda simplemente nos ayudan a retirar las mesas hacia las zonas cubiertas pero la gente sigue se mantiene y sigue bailando como hace dos años o hace tres años pero que a mitad del evento empieza a llover de una manera impresionante y entonces teníamos en aquella ocasión dos orquestas una orquesta que venía del estado de Querétaro muy buena por cierto y una orquesta local que era la orquesta esta de la Premier la orquesta de Querétaro utilizaba muchos maquinaria muchos aparatos electrónicos para desarrollar su música y la orquesta Premier no entonces con la lluvia pues todos los aparatos eléctricos tuvieron que desconectarse y apagarse para protegerlos en cambio la orquesta Premier lo único que hizo fue subir todo su mobiliario al segundo piso bajo techo y ellos continuaron amenizando toda la noche el baile pues el baile no se interrumpió simplemente se hizo un reacomodo de las mesas y de la gente y pudimos gozar toda la noche del evento gracias a la orquesta Premier en esta ocasión para este año 2011 ya no se invita a la orquesta Premier tampoco a la orquesta de Querétaro se invita de manera especial a Carlos Cuevas y a su orquesta sus músicos porque Carlos Cuevas trae un nuevo concepto de lo que podría ser amenizar un baile de la universidad con intervenciones de él en ciertos momentos y con la música romántica que su orquesta va a estar acompañando durante toda la noche fíjate que en el grupo que le ayuda al rector a planear este evento están las dos líneas por un lado no perder ese sentido de la tradición ese sentido del valor de la historia que tiene ya este evento que como comentamos ya tiene más de 46 años entre nosotros pero al mismo tiempo ir generando el sentido de identidad y de adhesión a la institución a través de este evento simbólico con las nuevas generaciones entonces lo que hemos hecho en las últimas ediciones es traer dos dos bandas musicales una banda cuya premisa es la música de las grandes bandas la música de antaño que mucha gente recuerda que muchos jóvenes y no tan jóvenes apreciamos pero también una orquesta que traiga un poco de los zones más modernos sin que sea es decir recuerda que aquí la intención no es que parezca un baile más uno más de los que posiblemente muchos de nosotros asistamos a lo largo del año sino que sea un evento sumamente especial entonces de ahí que en las últimas siete versiones tú ves una masa importante de gente egresados de años anteriores de la institución pero también egresados actuales y principalmente profesores y administrativos que hoy en día formamos la historia de nuestra institución y que el día de mañana pues seremos precisamente las leyendas o los cuentos que contarán nuestros hijos y nuestros nietos de esta manera la intención si es que se vaya transmitiendo el gusto por este evento a lo largo de las generaciones yo te diría también que ahora también hay dos líneas ¿verdad? tú ves mesas en donde están reunidas las familias como te comentaba hace un momento las abuelas los papás los hijos conviviendo en ese espacio y aprovechando el evento para convivir como familia pero también se ha desarrollado una tendencia a tener y ver mesas de compañeros de trabajo los profesores de una facultad o los administrativos de alguna de las áreas de la gestión central que se ponen de acuerdo reservan su mesa se traen a sus amigos entonces conviven y desarrollan lazos de amistad comunicación informal que es muy valiosa para darle cohesión a la comunidad universitaria entonces esas dos tendencias también me parece que vale la pena que las comentemos en aquel tiempo era mucho la parte familiar hoy las dos líneas están presentes la parte familiar pero también la parte de colegas compañeros de trabajo que conviven y que desarrollen y que desarrollen sus lazos ¿verdad? Monse pues ya estamos de regreso y como pudimos checar en la entrevista que nos acaba de regalar el ingeniero Gerardo Billet pues ya nos explicaba que de un tiempo atrás se ha dejado de utilizar el nombre de Baile del Recuerdo y más bien ya se hace hincapié en que sea el gran baile del día de la universidad sobre todo para atraer ese público joven que también pertenece o que perteneció en alguna ocasión a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y dejemos de tener esa noción de que el Baile del Recuerdo es solamente para adultos mayores o que vamos a recordar aquellos viejos tiempos no se trata de integrarse y en esta ocasión viene Carlos Cuevas cuando estuvo Carlos Cuevas y pues la música de Carlos Cuevas es universal todo el mundo la conocemos y también los chavos entonces que bueno que se integró en esta ocasión así es Omar por eso en Interactivo dijimos tenemos que ir a ese baile y fuimos a ver qué es lo que pasó y aquí les traemos una reseña para que se den cuenta qué tal estuvo el evento vamos a checarlo vamos a ver si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer y pienso que tú y yo podemos ser felices todavía que si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos haremos de las nubes a un mundo nuevo si nos dejan y no deban y todo lo demás no te olvidemos mi vestido y corazón alemí 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 En la banaca ya lo conoce, habla típico bailarín, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín. En la banaca ya lo conoce, habla típico bailarín, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín. En la banaca ya lo conoce, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín. En la banaca ya lo conoce, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín. En la banaca ya lo conoce, habla siempre muy bien decidido, que parece un bailarín. Los salen, los salen, van todas las lunas, los salen, los salen, los salen. Los salen, los salen, de todo el boy, los salen, los salen. Y los emprenderos lo saben, lo saben Y seguirme queriendo Y tener que llevarte por siempre En el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor Que le roba la calma Oh, maldición Oh, maldición, castigo él Hablándole al corazón Me viste de rango Contándole de mi amor La triste historia Me dije que la quería Tanto y tanto y que Su nombre por siempre guardó En mi memoria Omar y ya checamos cómo estuvo este baile Y toda la convivencia que se... O sea, pudimos ver cómo todos recordaban cosas Y cómo convivían con la gente Y Carlos Cuevas estuvo presente Oye, a mí me ha tocado presenciarlo Algunas ocasiones Por parte del Departamento de Televisión Universitaria En el cual hay que hacer grabación Y poder checar todos los eventos de aquí De interactivo Y en verdad el sentimiento Y la convivencia que se tiene Es muy importante Sobre todo la fraternidad Que se hace por los integrantes Que llegan aquí al patio del edificio central Donde por lo regular se lleva a cabo Entonces en esta ocasión también No fue el exenso Así es Omar Pero continuamos con más Y a continuación vamos a hablar de deportes Recordarás que hace unas semanas Nos invitaron al medio maratón universitario Y qué crees Todos los que se fueron Ya, porque ya fue el maratón Interactivo dijo Vámonos a ver cómo estuvo Y por eso les traemos Vamos a checar esta pequeña reseña Y ahorita regresamos con ustedes 4, 3, 2, 1 Arranca Dios los bendiga a todos Que tenemos un feliz retorno De todas las retras Así que felicidades Sí, por allá Vamos, vamos ¿No? 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 1, 2 1, 2 1 1 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Hoy, como abogado, estamos en un día de fiesta en el marco del día de la Universidad, en el que esta justa deportiva, que nació hace 30 años exactamente, ha venido cumpliendo los objetivos de ser una estrategia de futuración de la Universidad, con el deporte, con la sociedad y, por supuesto, con la comunidad universitaria. Omar, y ya regresamos y pudimos ver cómo estuvieron todos ahí corriendo y comentando el deporte con motivo del festejo del día de la Universidad. Así es, y también, como ya checábamos parte del gran baile del día de la Universidad, el medio maratón universitario también forma parte de estas tradiciones y yo creo que está muy bien consagrado y muy bien posicionado porque muchos de los deportistas que conoces por parte de la universidad como de la sociedad fotocine en general sabrán darte referencia a este medio maratón. Así es, Omar, y a continuación, nosotros estamos con festejos del día de la Universidad, pero a lo mejor en casita no saben por qué es el día de la Universidad o por qué este día precisamente. ¿Qué te parece si vamos a ver una cápsula acerca del día de la Universidad? Me parece perfecto. Ahorita regresamos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la universidad más grande de su estado, y la primera universidad autónoma en México. Este estatus se remonta al año de 1923 y fue instituida el 1 de agosto de 1859. El 10 de enero del 2008 cumplió 85 años de autonomía universitaria y el 1 de agosto del 2009, 150 años de su existencia. Pero cuéntenme más acerca de la universidad. Antecedentes de gran importancia histórica ha tenido a través de los años la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su edificio central ha sido desde convento católico hasta cuartel militar, como institución educativa albergado a los mejores hombres que ha dado a nuestro estado. En 1826, a iniciativa del primer gobernador de San Luis Potosí, Ildefonso Díaz de León, se inaugura el Colegio Guadalupano Josefino, quien tuvo como primer rector al doctor Manuel María Gorriño y Arduengo. Sin embargo, fue hasta el 23 de mayo de 1861 que el gobernador Sostenes Escandón inaugura el Instituto Científico Literario, señalando entonces requisitos fundamentales para la educación superior. Siendo Instituto Científico y Literario, el 10 de enero de 1923, el gobernador Rafael Nieto promovió ante la legislatura local el decreto número 106, que elevó a dicho instituto a la categoría de universidad, surgiendo así la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy día, acorde a la demanda de educación que plantea un estado con más de 2 millones de habitantes, cuyo desarrollo se centra mayoritariamente en la industria, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, constituye sin duda la mejor alternativa de educación superior del estado de San Luis Potosí. La autonomía, aunada al trabajo decidido y participativo de todos los universitarios, ha sido la base para el desarrollo de la universidad, posicionando nuestra casa de estudios como un referente nacional de buena calidad. Acorde a la demanda de educación que plantea un estado en constante crecimiento, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí oferta 65 licenciaturas, 67 posgrados, 7 idiomas y 31 talleres de arte y cultura. Toda ella con un alto compromiso hacia el desarrollo de sus estudiantes, del estado y de México. Hoy en día, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, trasciende en el contexto nacional como una de las mejores instituciones de educación superior. Al obtener por quinta ocasión consecutiva, el reconocimiento nacional a la excelencia académica en el año 2009. Hoy en día, la Universidad Autónoma ha logrado que el 100% de sus alumnos de licenciatura estén cursando programas educativos de buena calidad, reconocidos por organismos acreditadores nacionales, afiliados al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Un alto porcentaje de sus posgrados han alcanzado su registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y sus estudiantes, maestros e investigadores reciben premios estatales, nacionales e internacionales por la calidad de su trayectoria y desempeño. Entonces, debido a la historia y logros de la Universidad en 1965, se reconoce que era necesario conmemorarla. La celebración del Día de la Universidad tiene su origen en el decreto de fecha 30 de septiembre de 1965, expedido por el Congreso del Estado. Una iniciativa enviada en ese año por el entonces gobernador de la entidad, el licenciado Manuel López Dávila. La cuadragésima cuarta legislatura de ese año determinó en el decreto número 182 que cada 30 de septiembre se celebre el Día de la Universidad. El artículo único de dicho decreto menciona lo siguiente. Para honrar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se declara el día 30 de septiembre de cada año Día de la Universidad. Y el transitorio único de este decreto acentó lo siguiente. El presente decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer. En este 2011, como en años anteriores, se llevará a cabo el 45º Maratón Radiofónico Universitario, un evento anual que tiene como finalidad recaudar fondos para beneficio del estudiantado y el profesorado. Para este 2011, el licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad y la Federación Universitaria Potosina, que actualmente preside Edgar Esmeralda Cerda, acordaron destinar los recursos del 45º Maratón Universitario a la Escuela Ciencias de la Comunicación. Y este se representa con el lema, dar es comunicar. Desde el 30 de septiembre de 1965, durante la rectoría del licenciado Guillermo Medina de Los Santos, se conmemora el Día de la Universidad, de acuerdo al decreto número 182 de la 44ª legislatura del Congreso Libre y Soberano de San Luis Potosí. Dicho decreto fue firmado por el entonces gobernador del estado Manuel López Dávila y el secretario general de gobierno Agapito Alviso Flores. En su artículo único, el decreto 182 establece, para honrar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se declara el día 30 de septiembre de cada año Día de la Universidad. Montse, pues ya estamos de regreso y como acabamos de checar en la cápsula anterior, ya podemos tener más claro el panorama de por qué o cuándo se instituyó el Día de la Universidad, cuáles fueron los antecedentes y eso es importante, porque como integrantes de la Universidad es bueno que sepamos, no sé, imagínate que algún estudiante de otra universidad llegue y te pregunte, ay, ¿por qué el 30 de septiembre? ¿Quién decidió que el 30 de septiembre iba a ser como de, bien, que seas estudiante de la Universidad o incluso ciudadano de aquí de San Luis Potosí, que no sepas, pues bueno, cultura general nunca está de más. Por eso interactivo ya les dijo. Perfecto. Oye, y otro de los eventos donde fuimos testigos presenciales y donde por supuesto que nos dio mucho gusto estar colaborando como ya hace algunas ocasiones, pues fue el Maratón Radiofónico Universitario, ya en su edición número 45, hay nada más de ese encargo, la cantidad o de la gran tradición que se tiene por parte de este maratón, ¿no? Así es, Omar, y en esta ocasión se destinaron los recursos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Pudimos ver a la cantidad de alumnos que estaban en Plaza Fundadores, en Plaza de Armas, en el primer cuadro de la capital del estado, boteando y había, fíjate, déjame platicarte que yo vi por ahí, yo vi por ahí que había eventos como bailes folclóricos, establecieron una cabina de radio en donde la gente podía llegar y platicar, estuvo muy interesante. El contacto de la gente es bien importante y sobre todo en esa retroalimentación que tienes con los chavos, y en este caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, mi ex escuela, bueno, no le digo mi ex escuela porque todavía me siento, me siento parte de esta escuela, y sobre todo en el aspecto de que tanto autoridades, como alumnos, como trabajadores de esta escuela en específico, se pusieron a trabajar mucho, no nada más el mismo día del evento, sino más antes, ¿no? Ya se estuvieron promocionando algunas campañas, me tocó en radio escuchar algunos spots, y qué bueno, qué bueno. En esta ocasión le tocó a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, año tras año se cambia el destinatario, pero en esta ocasión vamos a ver cuánto se alcanza a reunir, ¿no? Así es, Omar, ¿qué te parece? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Me parece perfecto. El arranque simbólico del Radio Maratón depositando la primera aportación, por favor denme mi cartera, este, para, ¿dónde está? Aquí está. Doctora, por favor, el apoyo para dar el inicio al Radio Maratón. Y ahí empezamos. No, muy bien, el secretario le pone, le pone de su bolsa también. A Juan Carlos Barrón también de su bolsa. A todos los directores también, que se pongan guapos. Y bueno, el señor secretario de la Universidad, ya bueno. A los funcionarios, les quiero decir que ya los vi. Que voy a estar aquí al pendiente de los vales, que vamos a firmar todos los funcionarios, voluntariamente, por supuesto, para apoyar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Sobre todo, del por qué se necesita ese apoyo. En esta ocasión, le toca a la escuela ser partícipe de este evento, pero sin embargo, a mí me gustaría saber, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué este maratón tiene que significar mucho para nuestra escuela? Es importante apoyar el estudio científico de la comunicación, la formación de profesionales de la comunicación, porque actualmente para nadie es ya secreto que las redes sociales están moviendo al mundo. A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, las redes sociales están determinando la dinámica de las agendas de las personas. Y el comunicólogo es el profesional encargado de diseñar los mensajes, de diseñar las estrategias de recuperación de información a través de estos sistemas. Y bueno, pues la tecnología avanza cada vez más. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, muchas gracias. Dijimos, bueno, ya platicamos con las autoridades, ya con los especialistas, con los profesores, pero sin embargo también quisimos saber ese punto de vista de los chavos. ¿Cómo están viviendo esta jornada? ¿Cómo les fue? Pues muy bien. ¿Cómo les está yendo? La verdad muy bien, estamos muy contentos. De hecho, nos platicaban aquí los técnicos, más bien de televisión universitaria, que años anteriores se habían tenido problemas con esto de las entrevistas. Entonces, ahora que nos dicen, no, pues es que estamos demasiado llenos, ya no sabemos ni a quién escoger de tantas personas que hay para entrevistar, pues imagínate. O sea, la verdad es que estamos muy contentos como estudiantes y como participantes en este evento. Bien, pero cuéntanos Rubén, ¿este maratón para qué es? Porque yo sé que es algo importante para el Centro de Producción Audiovisual. Efectivamente, como lo decía el rector hoy en la ceremonia inaugural, esta carrera de Ciencias de la Comunicación ha estado agarrando mucho auge con las nuevas tecnologías. Y desde luego las tecnologías, a pesar de que se están haciendo cada vez más pequeñas, es decir, en tamaño, el costo se está haciendo al revés. Entonces, el mantenernos actualizados, el ofrecer a ustedes, los alumnos de Ciencias de la Comunicación, tecnología de punta, creo que resulta un esfuerzo grande para poder equipar el Centro de Producción Audiovisual. Sobre todo para darle continuidad a nuestros proyectos educativos que los alumnos están tomando. Es que la escuela se ha estructurado un equipo de trabajo en donde no hay horarios, no hay descanso, pero lo que se ha mantenido desde hace más de un mes que empezamos a trabajar con esto es mucho entusiasmo, mucha entrega. Los egresados han participado, pero de una manera que no esperábamos. Los estudiantes han estado presentes mañana, tarde, noche. Los maestros todavía andan por allí ayudándonos, apoyándolos. Entonces, sí es como un evento que ha permitido que la Escuela de Comunicación se una, se hermane y estamos como muy contentos, como muy entusiasmados. Y es sin duda compartir esa parte que como profesionales tenemos la oportunidad de hacerlo día con día y de decirle en el aula a nuestros alumnos que entiendan la realidad que hoy nos envuelve, que entiendan la forma en que se está haciendo en este caso periodismo, pero que entiendan también cómo se hace la comunicación institucional, la comunicación organizacional, cómo se hace el trabajo de campo en el cual nos vamos a desarrollar como diferentes especialistas en medios de comunicación. Entender que la comunicación es todo, la comunicación la tenemos prácticamente de tiempo completo y es importante pues que le demos la utilidad necesaria. Creo que entender eso desde el aula, entender eso desde la escuela es importante y es un gran paso que damos hacia adelante cuando ya entendemos esa realidad y esos alcances que hoy tenemos en la comunicación. Seguimos con más invitados y en este momento está con nosotros Edgar Esmeralda, presidente de la Federación Universitaria Potosina. Bienvenido Edgar. Hola Montse, hola Omar, buenas noches, ¿cómo están? Oye, todavía te vemos muy chactito. Oh Edgar, qué bárbaro, ¿cómo le haces? Sí, contento. Desde las seis, cinco de la mañana parados para todo esto y no nada más es este día. Ha sido un desgaste a lo largo de ya, serán más de tres semanas, cuatro semanas preparando todo esto desde el día que se eligió con el rector de que fuera destinado a la escuela de las ciencias de la comunicación. Oye, y el trabajo es importante sobre todo, yo ahorita nos lo comentaban chavos estudiantes de la escuela que estuvieron muy vinculados con ustedes y sobre todo que ustedes prestaron esa atención porque como representación estudiantil de toda la universidad es bien importante que ustedes estén bien al pendiente. En esta ocasión lo hicieron, lo hicieron de una muy buena manera. La felicitación a nombre de toda la gente que hemos visto este evento, que nos damos cuenta que hay mucha gente aquí en la explanada, que nunca comparamos porque no es bueno hacer las comparativas, pero que sin embargo al menos este año es un éxito y eso también se debe en parte al trabajo que ustedes están haciendo. Sí, claro, ya lo mencionas tú, es un éxito, ya ha sido todo un éxito a lo largo de todo el día. Bien presumido. No se ha ido, la plaza sigue llena, o sea, reventar esta plaza. O sea, la gente que todavía está por venir, pues que se deje venir, que no le piense. Todavía tenemos actuaciones aquí en vivo, por ahí más adelante también viene el rector para dar su mensaje final, pero nosotros también estamos muy al pendiente. Creo que necesitamos, bueno, yo mando una felicitación al rector por todo el apoyo brindado. Le agradezco a todas las autoridades de la universidad, desde el secretario general, los directores, sobre todo a la comunidad estudiantil que se ha puesto mucho las pilas para este proyecto. Muchachos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y de todas las escuelas que nos apoyaron con esa solidaridad, con ese entusiasmo, de verdad que estamos orgullosos, estoy orgulloso como rector de nuestra comunidad estudiantil, por ese cariño, por esa entrega, por ese compromiso. De verdad a todos, a Iram, el consejero alumno, a Edgar de la Federación, a nuestra directora Anita, que sin su liderazgo tampoco hubiera sido posible este gran esfuerzo. Y déjenme compartir con ustedes, hace unos minutos teníamos ya la cantidad de 900 mil pesos, ¡Ándale! Pero, Gas Speed nos anunció a 30 más, o sea que estamos en los 930 mil, pero nos falta contabilizar los EPOS, que ahí hay también una buena cantidad de dinero, nos falta contabilizar los vales de los trabajadores de la universidad, trabajadores y maestros, y nos faltan las cuentas, las cuentas que se tenían para ver cuánto tenemos ahí. De modo que yo no tengo ninguna duda que llegamos al millón de pesos, en este momento tenemos los 930 mil, pero es un hecho que alcanzamos el millón de pesos, que nos habíamos fijado como meta, gracias al esfuerzo de todos los que con su generosidad han apoyado hoy a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Omar y ya estamos de regreso y en casa ya pudieron checar todas las actividades que se llevaron a cabo en este Maratón Radiofónico Universitario, en su edición número 45, que los recursos fueron destinados a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ya veremos cuánto se recaudó, y como parte de estos festejos, no nada más del mes de la universidad, sino también del primer aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario, nos fuimos a entrevistar a la licenciada Cintia Vallemí, ella es jefa de la División de Difusión Cultural de aquí de nuestra universidad, y en esta entrevista nos habló de las actividades que se van a estar llevando a cabo en este primer aniversario del Centro Cultural, sobre todo y destacando dos de las actividades entre varias que se van a llevar a cabo, en precisamente la develación de la escultura monolítica, diseño del escultor mexicano Pedrico Silva, así como la presentación de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí nada más. Y faltan actividades que nos dice la licenciada Cintia Vallemí. Vamos a checar esta entrevista, ahorita regresamos, ¿te parece? Bueno, el Centro Cultural Universitario cumplió hace poco un año de trabajo, un año de actividades, y bueno, el Centro Cultural Universitario Bicentenario tiene en su totalidad 13 salas, tiene un espacio de un lobby, donde hemos llevado a cabo muchas ferias o exposiciones, una tienda de regalos, de souvenirs, de cosas universitarias, que es además librería, y también tenemos lo que es el teatro, con una capacidad para 1.400 personas. ¿Qué es este espacio? Yo creo que este espacio ha venido a resolver y a engrandecer muchas de las cosas o de las actividades en la universidad, tanto actividades culturales como actividades académicas, que hemos tenido ahí congresos de todo tipo, congresos de agronomía, congresos de enfermería, congresos de ingeniería, congresos de ciencias. Entonces, realmente ha sido una posibilidad que se le da a los universitarios de poder llevar a cabo un congreso de primer nivel en un espacio de primer nivel. Eso por un lado. Además, a nivel local, a nivel nacional, porque hemos tenido muchos congresos nacionales, tanto de gobierno como de las empresas privadas, han recibido al Centro Cultural como un espacio, pues como algo muy bueno, porque lo han utilizado, lo reutilizan, o sea, tenemos clientes que van una, dos, tres, cuatro veces, y que están continuamente con nosotros, la gente está satisfecha con lo que es el Centro Cultural, porque creo que es un espacio de vanguardia, es un espacio con todos los servicios. La gente me dice, oye, pues es que vienes aquí, todo está, está el equipo, está la gente activa. Entonces, creo que por esa parte ha sido muy bien recibido. Y bueno, además está el teatro, que además es un espacio para conferencias, pues es un espacio cultural donde hemos podido llevar a cabo desde la ópera de Matilde, que se inauguró a nivel internacional, a nivel mundial, digamos, hasta actividades de obras de teatro, actividades de conferencias, etc. Claro que falta, eso creo que es importante, falta que la universidad de más todavía, que trabajemos más, sobre todo en difusión cultural, para llevar a cabo más actividades culturales al teatro, al teatro de la universidad. Igualmente, bueno, pues te decía, ahí estamos tratando de que el lugar del teatro tenga cada vez más actividades culturales, que la gente, ya la gente actualmente se siente, lo siente parte de, ya tú ves que la propia sociedad, los mismos universitarios cada vez acuden más a lo que es el teatro del Centro Cultural, y los usuarios, los visitantes, todos, están contentos con el lugar. Por ahí preguntaban, bueno, ¿qué sucede con lo que es el edificio central? El patio, el edificio central donde normalmente llevábamos a cabo nuestros espectáculos, pues ya más allá de 200 personas, 250, pues las teníamos que llevar a cabo ahí, siempre con mucho éxito. Y me decían, bueno, ¿y qué va a pasar con esa parte? Tanto el rector, me lo ha insistido mucho, como yo estoy consciente de eso, de seguir haciendo actividades tanto en el edificio central, como en el centro cultural, como en los demás lugares que tenemos para estas finalidades, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el edificio central tiene un perfil de gente que asiste, tiene su público muy definido, y además lo que hemos manejado siempre es que el edificio central, pues, ha sido evento sin costo alguno, para que la gente venga y disfrute de la cultura en la universidad. Y en el Bicentenario, pues, se podrán buscar cosas más de teatro, que no se pueden hacer aquí también, ¿no? Y que también sean del gusto, pues, para todo público, que toda la gente pueda asistir. Algunos eventos serán con costo y otros eventos serán y han sido sin costo, ¿no? Entonces tendremos que buscar eso. Entonces, más o menos así sería. Te comentaba que hace poco se celebró el primer aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Oficialmente el día, digamos, es el 16 de julio, pero por cuestiones de agenda y por cuestiones de logística y demás, celebraremos mañana un concierto en todo su esplendor con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estará con nosotros, estamos muy contentos de recibirlos en ese teatro, en el teatro que comentábamos que estamos trabajando. Y antes, este concierto empieza a las 8 de la noche. La entrada es, habrá un costo y es para que la gente pueda ir, todo público puede asistir. Estamos vendiendo los boletos allí en el Centro Cultural, ya en este momento usted puede ir y comprarlos. o en el Departamento de Arte y Cultura. Ya pueden comprarlos, ¿no? Y vale la pena porque sí hemos tenido muy buena aceptación del público. La gente está muy contenta de tener aquí la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y entonces tenemos, se nos están acabando los boletos para que vayan y los compren. Y antes de la función del concierto, tendremos la inauguración de la escultura que fue donada por el maestro Federico Silva a la universidad. Es una escultura de 20 metros de altura que se estará inaugurando a las 7 de la noche. Al término de esta tendremos la inauguración, tendremos, perdón, el concierto de gala, digamos, el concierto de aniversario. Híjole, pues sí ha sido el trabajar ahí o el de recibir como una responsabilidad del Centro Cultural Universitario Bicentenario, nuevo en las ciudades, nuevo en el Estado. Es un concepto nuevo, digamos, porque no existe algo igual en San Luis. Pues ha sido un gran reto. Ha sido un gran reto porque es un espacio universitario. Hay que tomar siempre en cuenta primero eso, que es un espacio universitario que fue creado en principio para los universitarios y que había que cubrir esa expectativa, ¿no? Había que entender y tomar lo que el rector había querido hacer con esta obra y además, bueno, pensar que era una obra de calidad, de primer nivel, con los mejores acabados, etc., y que había que cuidarla. Entonces, yo me lo fijé mucho esas dos cosas en la mente, de posicionar el lugar, de que era universitario para los universitarios y que había que cuidarlos. Y eso fue lo que nos ha ido llevando hasta ahora a tenerlo, pues, bien, en muy buenas condiciones y a cuidar los detalles de la gente, de la gente que recibimos, de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Cómo atender a la gente, cómo... Porque al final de cuentas es un espacio de servicio. Es un lugar donde te das un servicio a la comunidad, ya sea universitaria o público en general. Y además, pues, tienes el reto cultural. O sea, tienes dos cosas en una. Entonces, creo que se han cumplido parte de las expectativas. Yo, personalmente, sé que vamos bien, pero nos falta todavía. Normalmente así lo veo yo, todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque falta la parte cultural que te digo yo. Falta tener ese teatro lleno, pero lleno de actividades culturales. Entonces, creo que esa es la segunda parte de la próxima... Lo que haremos en el próximo año, en este año que iniciamos, ¿no? En este primer aniversario, estaremos trabajando en eso. Y con esa visión te cuento que tendremos... Esto sí es nuevo, es casi que... Es la primera vez que lo platicamos aquí a los medios. Es lo que es... Tendremos con nosotros a la ópera del Metropolitan de Nueva York en vivo. En este teatro, en el Teatro del Centro Cultural Universitario. A partir del 15 de octubre iniciamos. Y bueno, pues esto es... Más adelante, en otra ocasión, podremos platicar sobre esto. Pero esto es algo... Pues algo nuevo, algo nuevo en San Luis también. Y creo que será un éxito y será del gusto de mucha gente en San Luis. Muy bien, muy contenta, estoy contenta. Es... Pues si hay éxito en la universidad, yo estoy contenta. Y en lo que estás haciendo va bien, pues estoy muy contenta. Primer aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para celebrarlo, tenemos el concierto de gala con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sábado 1 de octubre a las 20 horas. Informes al 102-7296 y al 826-1345. Bien, en difusión.uaslp.mx. Invita Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Monse, pues ya regresamos y pudimos checar esta entrevista que tuvimos con la licenciada Cintia Valle-Mid, jefa de la División de Difusión Cultural de aquí de nuestra universidad y en la cual nos habla, pues acerca de todas las actividades que se van a llevar a cabo en conmemoración del primer aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde por supuesto que les extendemos la invitación a que se integren a todas estas actividades, pero todavía tenemos más de la agenda cultural. Así es, Omar, nos vamos con Gaby Hernández. Ella nos va a decir todas las actividades que se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma con respecto a todo esto. Vamos a checarlas y ahorita regresamos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Enviamos un cordial saludo a todo nuestro auditorio y celebramos honrosamente el Día de la Universidad. A continuación, nuestra agenda cultural. La compañía teatral La Troupe realizará un espectáculo verdaderamente memorable para todos los niños. Se trata de un gran concierto donde los sinfónicos Lady Lucas, Truppo y Toño Ganica se divertirán trupeteando con los clásicos este próximo 9 de octubre a las 12.30 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Truppeteando con los clásicos es una excelente oportunidad para acercar a los niños a las obras de grandes maestros a través de payasos, títeres, magia, comedia y divertidas versiones de los clásicos en un ambiente de humor blanco y sana diversión. Para mayor información pueden comunicarse al 826-1345. El día de mañana, sábado 1 de octubre, como uno de los festejos del aniversario del CC200, se presenta la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La OFUNAM es el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México y ofrecerá un gran concierto de música clásica entre las que escucharemos composiciones del alemán en Félix Mendelssohn, Dietrich Buxehud y Joseph Haydn. Además, disfrutaremos de piezas nacionales contemporáneas como el Huapango de Moncayo y autores como Carlos Chávez y Arturo Márquez. El concierto dará inicio en punto de las 20 horas el día de mañana, sábado 1 de octubre, en el CC200. Continúa la exposición fotográfica Viena, Praga y Budapest, en donde se exhiben capturas fotográficas tomadas por los alumnos del Taller de Historia del Arte del Departamento de Arte y Cultura durante su viaje de estudios a estas ciudades. Dicha exposición se exhibe en las galerías del segundo patio del edificio central de la Universidad, ubicado en Álvaro Obregón, número 64, y permanecerá abierta hasta el día 8 de octubre de 2011. Por otro lado, también le invitamos a apreciar la exposición Manuel Álvarez Bravo, aquel famoso fotógrafo mexicano, marido de la también fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Esta exposición es una muestra de los rincones y espacios embellecidos por su mirada a mediados del siglo pasado. La exposición seguirá abierta hasta el 13 de noviembre del presente año. Le invitamos a seguir la agenda de eventos a través de Radio Universidad en su programa Botana Cultural con invitaciones, críticas y recomendaciones de la oferta cultural de nuestra ciudad. En la sección de entrevista quiero que conozcan hoy a Mariana Gutiérrez. Ella es maestra del Departamento de Arte y Cultura y viene a invitarnos y a platicarnos un poquito sobre el taller de teatro que tiene con los niños. Hola Mariana. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Hombre, gracias por invitarnos a compartir esta información aquí con tus radioescuchas. Y bueno, entonces ahorita das clases ya de teatro con niños. Sí, ahora nos dieron la oportunidad aquí en el Departamento de Arte y Cultura de abrir este taller para niños. Vamos a tener muchos ejercicios, memorización, pero cosas divertidas, ¿no? Hay que pensar en que el niño ahora tiene muchísimas cosas en la cabeza. Es un compañero, que sepan usar su cuerpo, las posibilidades que tiene. Es que el cuerpo es todo. Puedes hacer cualquier cosa con él, ¿no? Y los niños no tienen límites. Entonces es la parte maravillosa como de dar curso para niños. Sí, tienen excelentes ideas, maravilloso. Y de hecho, de lo que dices en la improvisación, a mitad del semestre, a mitad de la totalidad del curso, vamos a hacer ejercicios de improvisación ante el público, ¿no? Ciertos ejercicios que funcionen en las clases, los vamos a tomar y vamos a hacer una demostración para que los papás vean por dónde va el cursito. Botana Cultural se puede escuchar cada martes en punto de las 14 horas en el 88.5 de Radio Universidad. Le invitamos a consultar la cartelera de eventos de nuestra universidad en www.difusión.uaslp.mx y al 826-1345. Omar y yo checamos todas las actividades culturales que se llevarán a cabo esta semana. Yo ya agendé unas cuantas, dije, vámonos a todas ellas. Tú, tú ya. Yo también. Gaby ya sabe perfectamente que yo soy su fan porque siempre tengo ahí libreta y lápiz a la mano para poder checar toda esta agenda cultural. Monse, desafortunadamente, nos estamos despidiendo. Ya nos vamos, Omar, pero regresamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí a Interactivos. Señores, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación que todo el programa están ustedes poniendo a checar la línea telefónica 826-1346, nuestro correo electrónico interactivo arroba uaslp.mx, nuestra página de YouTube, que lo único que tienen que hacer es buscarnos como uaslptv y ahí poder checar todo el material que el Departamento de Televisión Universitaria está teniendo semana tras semana para todos nosotros. Así es, Omar, y para todos los que se la pasan metidos en su computadora, también estamos en las redes sociales. Le levantas la mano, estamos en redes sociales, Omar, nada más teclean Programa Interactivo, nos agregan y dejan su comentario y todo está bien. La próxima semana recuerden que tenemos una cita aquí en punto de las 7 de la noche, por supuesto en Interactivos. Vámonos, Omar. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.